Más por la victoria que consiguió River en el día de ayer y si al margen de cómo calificas el partido tenés medianamente decidido cómo va a formar tu equipo Buenos días para todos En realidad es un partido sumamente importante un clásico de local, lindo para jugar sabemos la magnitud que tiene el rival las cosas que le ha pasado ha ganado un partido sumamente importante en la Copa Libertadores hay que reconocer al rival que vamos a enfrentar pero trataremos de hacer nuestro juego creo que venimos haciendo cosas buenas me parece que la levantada de la NUN nacional y el primer tiempo de unión es bueno para nosotros así que vamos a tratar de seguir haciendo lo nuestro pero pensando también que en frente tenemos un rival complicado que hay que tratar de cortarlo en los espacios pero bueno, intentaremos hacer nuestro juego ¿Con el equipo más o menos? No, el equipo todavía no está definido por el asunto de que estoy esperando hasta el final con la mayoría de los jugadores que jugaron un partido con unión a ver cómo terminan, cómo están y recién mañana voy a tomar la decisión Papa, buen día las ranchas están para cortarse River ayer cortó esa rancha de que no podía convertir pero sigue con su arco invicto y esto que haya levantado el rendimiento ¿te viene bien o preferías un libererío? Mira, yo creo que el resultado de la Copa Libertadores para River fue positivo en lo anímico me parece que es un equipo sumamente fuerte con mucha jerarquía venir con una derrota de Racing iba a ser difícil porque iba a venir a tratar de pasar a San Lorenzo por arriba y ahora lo mismo digamos que va a ser lo mismo va a tratar de hacer su juego no creo que Gallardo piense en cambiar su forma de juego pero bueno, San Lorenzo tiene cosas como para que River piense que le podemos ganar que podemos hacer gol fíjate que San Lorenzo en casi todos los partidos convirtió y eso es bueno para nosotros pero bueno, vuelvo a repetirte es un clásico nosotros necesitamos la necesidad de ganar la liga y bueno, todo ese condimento hace que el clásico sea más motivante todavía para los jugadores y para la gente que viene a verlo papá, pronosticar un resultado a veces es difícil pero si hay una realidad y es que San Lorenzo convierte goles en todos los partidos ¿crees que al menos, o te tenés confianza para al menos romper el récord de Armani? que un gol San Lorenzo va a meter independientemente del resultado? mirá, la realidad es que yo no pienso en romper el récord de Armani ni nada, en el sentido de que no estamos pendientes de lo que le pase a Armani si va a batir el récord o no va a batir nosotros vamos a tratar de hacer nuestro juego y vamos a buscar el partido como hicimos en estos tres partidos que jugamos en la liga que fue el de Tigre, el de Lanús y el de Unión trataremos de ir a buscar el arco rival que es la idea que tenemos ahora y en los tres convertimos ojalá que podamos convertirle un gol a River y poder ganar que es lo que buscamos nosotros en este campeonato te vuelvo a repetir también sabemos la magnitud que tiene el rival así que también vamos a tomar nuestras medidas como para tratar de que ellos no tengan o no generen el juego y después bueno, intentar hacer lo nuestro que me parece que vamos en mejoría que eso es bueno me parece que se está viendo otro San Lorenzo y bueno, ojalá que podamos lograr un gran partido con Río Amba, buen día Buen día ¿El producto cómo está Nicolás Blanti? y si crees que puede llegar en condiciones para el sábado Sí, Nico está bien hoy trabajó con normalidad así que no tiene ningún inconveniente así que bueno, vamos a tratar de que llegue lo mejor posible a ese partido Juan Bá, buen día estamos unidos con la Radio del Mundo dos preguntas primero, ¿cómo está Celesi? bien, bien Marco está bien hoy entrenó con Macaño pero bien ¿Hay posición? sí, sí creo que mañana ya se suma con nosotros fue más bien por precaución así que todo bien y después recién te preguntaban respecto a Racha, Sarmani en los goles que hizo River ayer y demás se vio otro River yo creo más por el contexto del partido y esta instancia que jugabas que otra cosa pero ¿qué River crees que te vas a enfrentar? ¿más pareció al de ayer o a lo que fueron estos partidos de la Superliga? me parece que en lo de la Superliga también a la mayoría de los equipos que enfrentó fue superior le faltó el gol vos fijate que fue figura el arquero del equipo rival no estuvieron por ahí en la racha de convertir es un rival sumamente difícil que juega bien el fútbol que intenta que te va a atacar y bueno tenemos que tratar de hacer nuestro juego nosotros también cuando atacamos somos peligrosos así que trataremos de ver cómo plantear el partido de la mejor forma para cortar como te digo su circuito de juego y tratar de de ser peligrosos más nosotros y tratar de llegar al arco rival y después bueno ojalá que se siga la racha del gol ¿no? Pampá ¿cómo está Franco Musis? ha jugado en Preserva hace poco tiempo ¿va a volver a hacer lo mismo frente a River? ¿ya va a estar en posición tuya? y también por Fernando Belucci consultarte que hace tiempo no puede estar con el plante profesional mira lo de Franco es algo que lo estamos resolviendo pero estamos muy contentos estamos está evolucionando evolucionando más rápido de lo normal está muy bien ahora le falta la parte un poco físico y futbolística que lo va a tratar de agarrar en los partidos de reserva y bueno en cualquier momento estará con nosotros entre los 18 o los 20 así que estamos muy contentos por Franco y claro no ¿lo tenés que tapamos buen día buen día y siguiendo con esa respuesta ¿lo tenés en mente para quizás tener algunos minutos en su juego argentina o muy pronto? no la realidad es que yo espero que Fernando esté confiado y se sienta cómodo en cada entrenamiento y eso se va a hacer cuando él se suelte y esté bien para poder estar dentro del campo de juego seguro que lo vamos a saber él me lo va a transmitir y yo también lo voy a ver cada día va en una mejoría muy buena y eso para nosotros es muy positivo y para el grupo también así que ya tenerlo entrenar casi con normalidad está bueno Papa una más el semestre pasado te tocaba quizás no jugar muy bien y sumar de a tres San Lorenzo sumó mucho en estos tres partidos de Superliga mejoraron en el juego San Lorenzo mostró una mejor cara pero no se pudo ganar ¿sentís un poco la obligación de tener que sumar de tres frente a Liga? sí la realidad es que nosotros en los tres partidos intentamos ganar el partido en dos estuvimos en ventaja y no lo pudimos aguantar y en el primero revertimos una situación complicada como fue el 2 a 0 y bueno siempre tratamos de de ir a buscar el partido y de ganar siempre es importante ganar vos fijate que hay equipos que por ahí perdieron dos partidos y ganar un uno están con los mismos puntos que nosotros así que los tres puntos de los empates a veces el empate no te sirve tanto por eso la necesidad de ganar es muy buena pero también tenemos que ser realistas que es un equipo en formación que vamos a tratar de llegar de la mejor forma al final del campeonato Papa teniendo en cuenta el desgaste que hizo River ayer ¿imaginás un partido intenso o ponerle ese tipo de partidos a River como para hacer una diferencia y después la otra pregunta es ¿pasaste de tener superpoblación de centrales de defensores a hoy estar casi justo? ¿cómo te las arreglas? Sí lamentablemente en el partido de la reserva contra Unión Federico Gattoni tuvo la rotura de de la rodilla ahí de los cruzados lamentablemente no 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 lo tenemos y bueno estamos evaluando ahí con con los dirigentes ver la posibilidad de traer a algún jugador ahí en esa posición pero todavía no hemos no hemos analizado esta situación sí sabemos que como decís vos antes eran muchos jugadores ahora son muy pocos hay que cuidarlos hay que tratar de que estén bien este y y en lo que respecta al partido River tiene un recambio muy importante de de jugadores me parece que que nosotros vamos a hacer nuestro juego la intensidad la tenemos por momentos me parece que tenemos que seguir con esa con esa planificación y tratar de de bueno que el partido o en la intensidad que le metemos tratar de que aguante los 90 minutos a veces no se puede hacer todo eso a la vez entonces intentamos este hacer nuestro juego de la mejor forma y ojalá que sea un gran partido y y meterle la presión que vos decís sería muy buena si se nota un equipo que estaba intentando presionar un poquito más arriba con Poblete da la sensación de que te digo se va en el medio y tratar de llevar el equipo un poquito más adelante con unión se vinumbró en el primer tiempo eso después un poquito físicamente en el segundo tiempo tal vez se quedó un poquito el equipo en la presión arriba ¿qué le vas a proponer? vas a intentar presionarlo un poquito más arriba vas a esperarlo por donde pensabas dañarlo? Mirá nosotros con Unión el primer tiempo fue muy bueno y por ahí este punto que se sacó con Unión porque fue al final el gol en los 90 minutos no se lo toma tan importante pero para nosotros es muy importante porque si uno se pone a pensar Unión hace 15 partidos que no perdía algún mérito debe tener Unión en la cancha de ellos de local se nos escapó ahí bueno y a River sí vamos a tratar de hacer nuestro juego vamos a seguir intentando me parece que lo más importante es atacarlo es presionarlo tratar de no como dije anteriormente tratar de cortarlo del circuito de juego que tiene River que es muy bueno y bueno después tratar de funcionar como equipo nosotros también hacemos una última pregunta ¿te gusta el River de Gallardo? un poco vinculado con esta última pregunta ¿te gusta cómo juega? ¿vas a enfrentar quizás a hoy uno de los mejores equipos de campeonato? y sí River es un equipo que no le podés dar ventaja en nada porque te la saca enseguida cuando dormiste perdiste como se dice y sí Gallardo es un entrador que demostró y que está demostrando la capacidad que tiene en estos partidos en los partidos más importantes salió a reducir su trabajo su ingenio su forma de encarar ese partido y bueno trataremos de no dejarlo pensar tanto y tratar de hacer otro juego que me parece que San Lorenzo tiene como para como para ganar la rida por eso estamos convencidos de lo que estamos haciendo y bueno ojalá que salga el partido que nosotros esperamos gracias Juan Pablo gracias a todos que nos amó gracias